¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por haber elegido este sitio web y campus virtual. En esta edición seguimos abordando las cuestiones de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, comunidad de Castilla-La Mancha, año 2020. La prueba tiene varias preguntas, en esta edición solo vamos a abordar las cuestiones acerca del fragmento literario. Le recuerdo al alumno que el resto de ediciones dedicadas a esta prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de Castilla-La Mancha están disponibles en mi sitio web. Por lo tanto, comenzamos. Las preguntas que vamos a trabajar y comentar son estas. Lea el texto y responda a las preguntas que se formulan a continuación. A. El autor del texto es Garcilaso de la Vega. Indique la época literaria a la que pertenece. B. Indique el nombre de la estrofa especificando su esquema métrico. C. Señale el tema o tópico del texto e indique uno más de su época. D. Relacione movimiento literario con su autor. Y los movimientos literarios son el conceptismo y el culteranismo. Y los autores, Quevedo y Góngora. B. Si de mi baja lira tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento. B. En cuanto a la primera cuestión, el autor del texto es Garcilaso de la Vega. Indique la época literaria a la que pertenece. Hay que decir que la época literaria o histórico-literaria a la que pertenece Garcilaso de la Vega es el Renacimiento o siglo XVI. A este siglo, dependiendo de la historia de la literatura o manual que consultemos, también se le denomina siglo de oro, junto con el siglo XVII, el barroco español. Es decir, hay historiadores de la literatura que hablan de los siglos de oro de la literatura española, incluyendo al siglo XVI y al siglo XVII. La segunda cuestión nos pide que indique el nombre de la estrofa especificando su esquema métrico. La estrofa es una lira. La lira es una combinación métrica de cinco versos heptasílabos, el primero, el tercero y el cuarto, y en decasílabos los otros dos, de los cuales suelen rimar el primero con el tercero y el segundo con el cuarto y el quinto. Por tanto, su esquema métrico es 7A, 11B, 7A, 7B, 11B. Recordemos que las letras minúsculas en los esquemas métricos significan que los versos son de arte menor, es decir, de ocho sílabas o menos, y que las letras mayúsculas indican que los versos son de arte mayor, es decir, de nueve sílabas o más. La tercera cuestión dice, señale el tema o tópico del texto e indique uno más de su época. El tópico que aparece en esta lira es el tópico del poder mágico o encantador de la música. Es un tópico porque ya aparecía en la mitología grecolatina con Orfeo, el músico que, al hacer sonar su lira, tenía la capacidad de encantar a todos los elementos de la naturaleza, animales, peces, incluso seres humanos, etc. Algo parecido sucede en el conocido romance de El Conde Arnaldos, cuyo contexto temporal es La Mañana de San Juan, que dice, Marinero que la guía diciendo viene un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar, las aves que van volando, al mástil vienen posar, los peces que andan al fondo, arriba los hace andar. En la literatura popular alemana, por ejemplo, tenemos al famoso cuento de El Flautista de Hamelin, cuya música atrae poderosamente a las ratas y después a los niños. Otros tópicos de la época son el cólige huirgo rosas, el carpe diem o el beatus ille. La cuarta y última cuestión. Relacione el movimiento literario con su autor. Y tenemos dos movimientos literarios, el conceptismo y el culteranismo, y tenemos a dos autores, Quevedo y Góngora. En este caso se trata de una pregunta de cultura general. Quevedo es el mejor ejemplo del denominado conceptismo y Góngora del culteranismo. El conceptismo es un estilo literario del barroco español caracterizado por su concisión y por el empleo de conceptos o agudezas. Por su parte, el culteranismo es un estilo literario, también del barroco español, que se caracteriza por la abundancia de cultismos y neologismos, así como por un lenguaje metafórico y una sintaxis compleja. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. En mi sitio web se puede encontrar más material audiovisual de lengua y literatura en los distintos niveles académicos, además de soluciones y comentarios de las pruebas de acceso a ciclos formativos medio y superior, y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una nueva cita. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!